Esta es la Semana de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y como parte de la programación se realizó el Simposio de Salud Pública, Inspección y Vigilancia, un espacio donde se brindó información sobre el consumo seguro y oportuno de alimentos para mejorar la calidad de vida. Desde el fortalecimiento de Cuarne como un municipio sano y con calidad de vida, celebró la Semana de la Seguridad Alimentaria y Nutricional con una amplia programación de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, a través del primer Simposio de Salud Pública, Inspección y Vigilancia que se realizó el 20 y 21 de octubre, en el auditorio de la Institución Santo Tomás de Aquino, Parque Educativo y Parque Principal. Es un espacio que se abre para diferentes sectores de la comunidad, estudiantes, profesores, profesionales. Se está logrando el acompañamiento de grandes ponentes, de profesionales, de personas especializadas en estos temas, que nos están haciendo un acompañamiento, están viniendo a compartirnos todos sus conocimientos. Entonces, este es un espacio muy importante para que la comunidad venga, asista, nos acompañe. Es una experiencia muy enriquecedora. Inicialmente pensaba que iba a haber más gente, digamos, del área médica, pero terminó siendo más direccionada a la población general. Me parece excelente porque ahí es donde existe poco conocimiento y poca experiencia en estos temas y a veces la falta de ese conocimiento propio hace que tomen decisiones que no son las ideales para lo que es la nutrición y lógicamente puede acarrear algún tipo de situación médica que cause algún tipo de enfermedad o algún tipo de colapso de cualquier tipo haciendo ejercicio. Definitivamente muy fructífero, renuevo mis conocimientos en nutrición, sobre todo en nutrición deportiva, que es algo que me apasiona muchísimo. Del doctor Edgar aprendemos mucho, mucho acerca de hidratación, de lo indispensable que deben tener los deportistas para alimentarse, para tener un buen rendimiento, para tener todo lo que, tener y lograr todos los objetivos que ellos normalmente se proponen. La Semana de la Seguridad Alimentaria y Nutricional trajo la mejor información sobre el consumo seguro y oportuno de alimentos para mejorar la calidad de vida de los guarneños. Este espacio contó con expositores del área nutricional y deportiva y expertos que enseñaron cómo llevar una vida saludable y fortalecida a través de las pautas que brindó el evento y talleres sobre hábitos de alimentación y lonchera saludable y, por supuesto, recomendaciones a los deportistas. Lo muy importante es que tengan una valoración médica y nutricional, digamos, ideal, hecha por personas que sepan, para que si hay algún tipo de necesidad o requerimiento lo hagan bajo una evaluación estricta desde ese punto de vista. Existen múltiples requerimientos o múltiples ofrecimientos de suplementos y complementos para mejorar el rendimiento o de la composición corporal, pero es importante determinar si esa necesidad existe en el deportista o no. Y eso lo determina, lógicamente, un especialista. Y además, porque sobre todo en los deportistas de alto rendimiento, el consumo de este tipo de sustancias pueden acarrear una sanción por doping positivo y eso ha sucedido a nivel amateur e incluso a nivel profesional. Entonces, es muy importante que ellos estén bien orientados con personas que conozcan del tema y que, lógicamente, no tengan ningún tipo de riesgo desde el punto de vista de su salud y, lógicamente, un control al doping positivo porque acarrearía una sanción muy larga. La importancia de un tema supremamente grande en la parte de la nutrición deportiva y es la hidratación. Me parece importantísimo saber todos los días un poquito más acerca de la hidratación, de la rehidratación, de la deshidratación que pueden tener los deportistas y también algo muy importante son los complementos y los suplementos que podemos utilizar y que están regulados en este momento, que hacen que nuestros deportistas no lleguen al doping, que en este momento está en un neuje tan grande. Y, bueno, conocer todos estos temas es muy importante para mí como nutricionista y que va a repercutir en nuestros deportistas del municipio. También es importante una valoración mínima por un médico, ojalá un médico deportólogo o una nutricionista, o si no, un médico, digamos, general, puede determinar en qué condición de su estado nutricional y de composición corporal y que la prescripción del ejercicio realizada por ese especialista, pues, lógicamente se lleve a cabo de una buena forma, cumpliendo todos los parámetros de entrenamiento, como lo que tiene que ver con volumen, con intensidad, con progresión y también con el tiempo de descanso que puede haber o debe haber en este tipo de entrenamientos, para que la composición corporal de la persona sea óptima y lógicamente no cause ningún tipo de afectación a la salud. También se les recomendó a las personas sedentarias incluir la actividad física y que sea realizada de una manera progresiva, inicialmente en baja o moderada intensidad y posteriormente ir aumentando la intensidad y el volumen, para que se vayan acostumbrando y evitar tener lecciones osteomusculares y cardiovasculares, además de tener una alimentación sana y balanceada. Muy importante el consumo de carbohidratos, el consumo de proteínas, digamos en unos valores normales que tengan una dieta sana, respecto a la no utilización de muchos azúcares específicamente gaseosas, todo lo que tiene que ver con chicles, con dulces, porque eso lógicamente aumenta el índice glicémico y puede alterar la composición corporal. Consumir mucha fruta, mucha agua, mucha verdura, mucha hortaliza, que lógicamente hace que la persona tenga una dieta balanceada y lógicamente no tenga ningún tipo de problema desde el punto de vista nutricional.